Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a aprender a contar del 1 al 5. El número 1. ¿Cuántos niños hay en la imagen? Hay un niño en la imagen. El número 2. Ahora, ¿cuántos niños hay en la imagen? Hay dos niños en la imagen. El número 3. ¿Cuántos niños hay ahora en la imagen? ¿Cuántos niños hay en la imagen? El número 4. Ahora, ¿cuántos niños hay en la imagen? Cuatro. Hay cuatro niños en la imagen. El número 5. ¿Cuántos niños hay en la imagen? Cinco. Hay cinco niños en la imagen. Veamos ahora cuántas pelotas hay en esta imagen. Si las contamos bien, una, dos, tres y cuatro. Hay cuatro pelotas. Veamos ahora cuántas pelotas amarillas hay en la imagen. Esto es lo que hemos aprendido a lo largo del videotutorial de hoy.